Antes de que vayamos con la queridísima Cristal Yrigoyen, quiero decirle que siguen los obstáculos del INE a la consulta popular. Ahora le ordena a Morena y al periódico La Jornada ya no difundir información. Imagínese usted, esto está durísimo, ¿eh? Dice, esto es un comunicado para hoy, 29 de julio de 2021. Es un comunicado, el comunicado número 371 del INE. Dice, INE ordena a los grupos parlamentarios de Morena y al periódico La Jornada se abstengan de difundir la consulta popular del próximo 1 de agosto. Al mediodía de este jueves, la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral conoció de la solicitud de la medida cautelar presentada por el diputado del Partido Acción Nacional, ¿quién más? Ah, Federico Odorink, en contra de las publicaciones hechas en la portada del periódico La Jornada los días 23, 24, 25, 26 y 27 de julio del año en curso, relacionadas con inserciones alusivas a la consulta popular en las que aparece como responsable de la publicación la diputación del partido Morena, lo que a su dicho contraviene la normatividad al implicar un posible uso de recursos públicos para buscar incidir en el... Ay, estos comunicados son escritos o son redactados por personajes muy cercanos, obviamente, ¿no? Al consejero presidente del INE, todos estos les ponen una serie de palabras domingueras chafas que no funcionan para nada, y bueno, pues se lo tiene usted. En estricto sentido, el INE le da la razón al PAN, porque fue Federico Odorink a quejarse al INE de que están en los medios de comunicación en La Jornada, y Morena denunciando la consulta popular, bueno, más bien, haciendo un llamado a que la gente participe en la consulta popular. Mire, yo me encuentro en los Estados Unidos, en Kansas City, Missouri, perdón que lo moleste con esto, don David, ¿en dónde se encuentra usted? En Chicago, Chicago, Chicago. Doña Ceci, doña Ceci, perdóname que la moleste con esto, ¿en dónde está usted? Yo estoy en Chicago. Ay, oiga, doña Ceci, habría algún problema si ponemos este video tan interesante... Estamos en Chicago. ...que plantea Mario Delgado ahora sobre Felipe Calderón y la consulta popular, no porque estamos en Estados Unidos, ¿verdad? Así que, pues bueno, como estamos en Estados Unidos, vamos a poner este video de Mario Delgado hablando de la consulta popular y de las porquerías de Felipe Calderón. Suéltelo. Felipe Calderón se robó la presidencia de la República y para tratar de legitimarse inició una guerra contra el narco que costó miles de vidas y sumió a nuestro país en una espiral de sangre y violencia. Hoy sabemos que fue una gran simulación. Su exsecretario de Seguridad Pública está siendo juzgado en los Estados Unidos por la protección a grupos de criminales y narcotraficantes. Este primero de agosto, tú tienes la oportunidad... Mire, ahí le voy a dejar y le voy a decir para cuestiones del INE, porque el INE se queja y no lo permite. Este, absténgase, Mario Delgado, a hacer llamados a que la gente vaya y vote en la consulta popular este primero de agosto, domingo primero. No vaya usted, Mario Delgado, por favor, a pedirle al pueblo de México, a los mexicanos y mexicanas hartas y hartos de la corrupción, que vayan y voten en la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes y que voten por el sí. No lo vaya a hacer, porque va a ser apercibido por el INE. Tenga cuidado. No se le olvide, Mario Delgado. No vaya a hacer un llamado por la consulta popular este primero de agosto, domingo primero de agosto. No le vaya a pedir a la gente que de una vez ubique su mesa para participar. No lo vaya a hacer, porque va a ser apercibido por el INE. Bueno, pues ya quedó la advertencia para Mario Delgado. ¿Cómo es posible que haga este tipo de cosas y que desafíe así al INE?